Buenas, bienvenidos al taller de Nino. En el día de hoy les quería mostrar una herramienta que me llegó de la gente de Banggood. Como digo siempre con este tipo de vídeos, abajo en la descripción les dejo el enlace a este producto en particular y un código de descuento en el caso de que quieran adquirirlos por un valor un poquito menor. Bueno, en este caso se trata de una guía de inglete de precisión la cual nos va a servir tanto para la sierra de banco en el caso de que sea compatible y un router de mesa ya sea uno de alguna marca en particular o alguno que nos fabriquemos nosotros. Lo importante es que las guías de inglete que tenga tanto la sierra como el router de mesa sea de 3 cuartos de pulgada de ancho. En mi caso como vengo diciendo ya desde hace un tiempo, mi sierra de mesa no cuenta con las guías de inglete en esa medida. Las pruebas de esta guía las voy a estar haciendo en el router de mesa ya que aparte de la guía de inglete también me vino un accesorio o plantilla como para hacer uniones tipo finger joint o unión de dedos o unión de cremallera creo que también se lo conoce que son un positivo y un negativo el cual se encastran uno con el otro y la verdad que termina siendo una unión muy vistosa. Bueno cuando nos llega a la caja nos llega tanto la guía de inglete por un lado como el accesorio para el finger joint por otro. Incluso también se pueden adquirir distintos accesorios los cuales van en estos T-Track como por ejemplo un bloque de parada para frenar nuestras maderas y hacer todos los cortes a la misma medida y eso pero bueno en este caso adquirí estos dos juntos. Tengo entendido que en la misma publicación podemos adquirir uno solo los dos o incluso un par de accesorios más que si bien figuran en el manual como se pueden adquirir así por separado no siempre los tenemos. Bueno como decía en la caja nos viene la guía de inglete, el accesorio para hacer la unión tipo de dedos o finger joint, el manual que viene en chino y en inglés y unas bolsas con tanto las llaves que necesitamos como para hacer todos los ajustes, todas las llaves Allen y eso, como también varios repuestos de tornillos, arandelas, arandelas plásticas expansibles que ahora vamos a estar viendo para qué es cada una de ellas, un tope o el final digamos la tapita de la punta, nos viene un repuesto de cada uno o dos en el caso de la tornillería, como en el caso de que perdamos algo se nos desajuste y lo terminamos perdiendo, tener un repuesto, lo cual esto la verdad que se agradece muchísimo porque no todas las herramientas los terminan trayendo y si bien las llaves Allen en un taller por lo general siempre tenemos como para hacer los ajustes, estas son las medidas exactas y sabemos que con estas bolsitas vamos a poder realizar todos los ajustes que requiere la plantilla. Bueno con respecto a la calidad la verdad es que se lo ve muy muy robusto, muy bueno, tiene un peso bastante considerable con lo cual está buenísimo porque va a ser mucho más firmes nuestros cortes. Con respecto a la empuñadura y al tornillo este de ajuste son de bronce macizo, con lo cual está muy bueno, muy muy vistoso, el resto está mecanizado en CNC con lo cual confío en que va a ser totalmente preciso a la hora de estar seteando siempre y cuando el 0 o el 90 según como lo miremos esté bien configurado. Con estos tornillos de acá lo que podemos hacer es ajustarlo a tal punto de que nos termine quedando un ángulo exacto a 90 grados y a partir de ahí entiendo yo que ya podemos empezar a confiar en este transportador que viene mecanizado. Bueno con respecto al seteo digo que entiendo que es bastante preciso porque al tener estas mordidas o estas hundiciones acá nuestra uña termina entrando y ajusta en el punto exacto donde queremos supongamos que nosotros buscamos el 0 o 90 grados si nosotros lo ponemos de forma no tan precisa pero apretamos esto de acá nos termina llevando nuestra guía de inglete al punto exacto y recién ahí ajustamos un tornillo y la perilla de agarre. De esa forma ya sabemos que no se nos mueve y si está todo bien seteado vamos a hacer el corte bien bien exacto. Con respecto a las medidas que nos vienen bueno lógicamente tenemos el 0 después se mueve de 5 en 5 pero en el medio nos trae una medida de 22,5 para hacer bueno uniones a 45 grados y el resto bueno llega tanto para un lado como para el otro a 60 grados con lo cual entiendo que es muy muy versátil. Con respecto al resto de la guía vemos en la parte de abajo un plástico lo cual nos ayuda a proteger ya sea nuestra sierra de banco o mesa de router cuando la estemos deslizando ya que la parte de metal tiene un milímetro más o menos de diferencia y sería el plástico el que está apoyando y deslizándose y no el metal para no dañar nuestro nuestro banco. Y con respecto al ajuste sobre la guía de inglete nos trae dos acá y bueno dos dos más acá abajo son unas arandelas plásticas las cuales nosotros las apretamos y se expanden tienen un corte en la parte de ahí y se terminan expandiendo para ajustarse bien bien firme a la guía de inglete y que no tenga el movimiento de un lado a otro. Esto la verdad es que está buenísimo porque podemos hacer que pierda totalmente el juego en nuestra guía de inglete pero no quede tan apretada y no nos esté costando moverla. Y por último en la parte de adelante trae como si fuese una arandela o algo así que es para cuando nuestra guía de inglete viene de forma tipo T. Nosotros lo enganchamos en la ranura de abajo y hace que no se nos esté levantando la punta al momento de deslizarla. En el caso de la mesa mía de router no lo trae con lo cual le tengo que sacar esta arandela y bueno la guardaré junto con la otra tornillería para para más adelante por si en algún momento tengo alguna máquina que me termine sirviendo esto. Bueno en este caso en particular con el router de mesa va tan tan justo y tan preciso y corre perfecto a tal punto que no se puede hacer. Yo creo que directamente le tuve de sacar las arandelas de plástico porque apenas apoyadas ya me ensanchaban un poco la guía y bueno sacándosela no tiene ningún movimiento para ningún lado la verdad que queda bien bien preciso. Bueno cuando supe que estaba en viaje esta guía yo ya me había impreso en 3D esta plantilla que es para hacer una configuración rápida digamos en el router porque lo que nosotros necesitamos es hacer un positivo y un negativo el cual nuestras maderas nos terminen quedando con este dibujo para poder unir una con otra. Esto la verdad que bueno al ser impreso en 3D es muy preciso y me va a ser muy fácil para configurar tanto los dientes de sujeción del corte realizado anteriormente como la separación entre el corte y la fresa. Yo en este caso me lo hice de 4 medidas distintas que es 1 octavo, 1 cuarto, 3 octavos y media pulgada y una vez que tengo configurado recién ahí configurar el alto de la fresa. En este caso en particular tengo unas maderas medianamente finas y creo que con 3 octavos quedaría bien o no sé ahora veo por ahí luego de 1 cuarto. Lo único que tiene es que una vez que nosotros hacemos el corte vamos a estar dañando nuestra guía trasera con la medida de la fresa la cual le pongamos. Estuve viendo a ver si podía hacerlo de otra forma y no, la verdad que es sí o sí realizando el corte acá atrás. Incluso si no queremos dañarlo podemos directamente antes de empezarlo a utilizar buscar un reemplazo ya sea en MDF o multilaminado como para conservar estas piezas o bueno bien utilizar estas piezas y cuando estén muy dañadas modificarlo y en ese momento ponerle pieza de reemplazo. Bueno lo primero que tengo que hacer es setear estas dos placas que vienen con una corredera y un pequeño juego como para marcar el ancho de corte que va a realizar nuestra fresa y en base a eso una vez que tenemos el corte en nuestra pieza que entre y descanse en ese espacio que se forma entre los dos dientes y de esa forma no se nos esté moviendo para realizar el corte siguiente. Bueno una vez que tengo seteado la separación entre dientes tengo que acomodar la fresa para buscar el mayor corte digamos y con estos tornillos de acá atrás aflojarlo y buscar el punto donde calce perfecto incluso creo que me conviene hacerlo de esta forma una vez que tengo la plantilla seteada y creo que está bien configurado vuelvo a apretar estos tornillos y ahí me dispongo a hacer el corte una vez hecho esto busco la altura de la fresa tengo entendido que lo que conviene es apenita sobresalir el corte del alto o del ancho mejor dicho de la madera que vamos a estar cruzando y si nos queda un poco levantado eso lo podemos lijar es un poquito mejor a que si nos queda abajo y tenemos que estar rellenando ese hueco como digo siempre cuando hacemos cualquier configuración de este estilo con una máquina de corte lógicamente totalmente desenchufada hasta tanto ya no tengamos que tocar la fresa el disco o la hoja de corte que estemos configurando recién ahí conectamos y empezamos a trabajar bueno listo ahí me dispongo a hacer el primer corte en la defensa y luego de eso arranco con estas maderas de muestra antes de hacer mi primer caja con finger joint, cremallera o unión de dedos y luego de eso arranco con esta mía y luego de eso arranco con esta mía que voy a hacer lo que nos queda mejor que nos queda muy bien y luego de eso arranco con este tipo de corte en el pan bueno con este poquito creo que ya es suficiente, no llegó a pasar para el otro lado, lo que voy a hacer es acá en la guía poner un tope para que no pasarme y no pasarla para el otro lado y nada, buscar el punto exacto donde termina lo que sí seguramente después me haga algún tipo de accesorio o algo para mantener acá adelante y poder ir aspirando en el momento que hago el corte para mantener el área de trabajo un poco más limpia algo importante antes de empezar a hacer los cortes es marcar las piezas que van a estar unidas una con la otra como para una vez que hacemos todos los cortes poderlos respetar esto primero nos sirve por un lado en el caso de que elijamos algún dibujo en particular de la caja o la unión que estemos haciendo con respecto a las vetas y por otro lado como para tener en cuenta cuál pieza o qué lado del primer corte que hacemos nos sirve como negativo para hacer el primer corte del segundo este fue el primer corte que hice yo en esta parte de acá y lo que hago es lo doy vuelta y lo pongo dentro de este pin como esto justamente respeta el espacio entre el pin y la fresa es lo que utilizo como para realizar el primer corte de la pieza siguiente una vez que hago este corte después ya está la dejo en un costado y sigo indexando como quien dice sobre esta misma y en teoría tiene que calzar perfecto una sobre la otra vamos a ver qué onda bueno esto calza demasiado perfecto demasiado a presión voy a buscar un martillito y lo hago entrar bueno la verdad que quedó muy 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 ajustado voy a tener que ver si con los pin o con un poco más de separación entre el pin y la fresa pero a los golpes lo terminé llevando al lugar la verdad que esto hace una fuerza excelente y si le ponemos algún pegamento o algo es algo bueno no se desarma más y en este caso bueno son maderas sobrantes de un palet algo que reutilice antes y la verdad que es una unión dentro de todo bastante linda y si utilizamos alguna madera en particular que que podamos jugar con las betas o algo así esto la verdad que queda excelente bueno la verdad estoy muy conforme con el resultado me falta aprender un poquito cómo terminar de regularlo bien como para no tenemos que entrar a los martillazos pero así todo termina quedando bárbaro abajo como decía les dejo un enlace a este producto y un cupón de descuento como para adquirirlo con creo que es con un 15% de descuento y como digo siempre espero que el vídeo les haya gustado y sobre todo les sirva no se olviden de comentar compartir suscribirse y activar la campanita como para recibir notificaciones de próximos vídeos recuerden que también me pueden seguir en instagram como para ir viendo en lo que está el día a día y bueno ahora me voy a poner a hacer una cajita con algunas maderas que tengo como para empezar a practicar un poco más desde ya muchas gracias nos vemos la próxima y